Los recuerdos Que guardo cariño Es un libro que el niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el roteo Las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que si no por temor te me amas con pasión La segunda me dice que te crees Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Música Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz Yo la espero como lo ves Y que seas feliz ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!